Estoy re loco acá, estoy diciendo negra, cumbia, chapa y meta guachas Te grajo y te recuerdo, tu recuerdo me está matando Mientras más miro el pasado, más vinos me voy tomando Se me nubla la mirada y camino tambaleando No sé si es por la tristeza o es que esto me está pegando Negra hoy te recuerdo, más vinos me voy tomando Porque hoy me caigo al suelo, creo que me está pegando Negra hoy te recuerdo, más vinos me voy tomando Porque hoy me caigo al suelo, creo que me está matando Ajá Te grajo y te recuerdo, tu recuerdo me está matando Mientras más miro el pasado, más vinos me voy tomando Se me nubla la mirada y camino tambaleando No sé si es por la tristeza o es que esto me está pegando Negra hoy te recuerdo, más vinos me voy tomando Como que hoy me voy tomando, como que hoy me caigo al suelo Creo que me está pegando, negra hoy te recuerdo Más vinos me voy tomando, no tengo ni una moneda En bola me estoy pegando, no tengo ni una moneda Más vinos me voy tomando, no tengo ni una moneda Creo que hoy me está pegando, negra hoy te recuerdo Más vinos me voy tomando, como que hoy me caigo al suelo Creo que me está pegando, negra hoy te recuerdo Más vinos me voy tomando, como que hoy me caigo al suelo Más vinos me voy tomando, negra hoy te recuerdo Más vinos me voy tomando, negra hoy